Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni la situación. ¡Muy bien! ¡No es la revolución! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¿Qué ocurrió en Brasilia este domingo fue realmente un golpe institucional? Este avance de las hordas bolsonaristas sobre los tres edificios principales que en Brasilia hay, en donde se radican los tres poderes. El poder legislativo, está también el Palacio de Gobierno, el Plan Alto y, por cierto, el Palacio de Justicia, invadidos por estos personajes, centenares de militantes bolsonaristas que irrumpieron violentamente, efectuaron destrozos y de algún modo se transformaron en una suerte de intento de golpe, aunque alguno dice técnicamente no fue un golpe, esto es claramente un intento de interrupción institucional, para un gobierno recientemente asumido con el apoyo popular y con el voto de la ciudadanía, de modo mayoritario, como es el de Luis Ignacio Lula da Silva. Muchas gracias por la invitación, creo que en el caso de Brasil, fue una embestida probando fuerza, yo creo que le faltó sincronización, yo me imagino de que el ejército se les echó para atrás, porque todo estaba fríamente calculado, la policía militar no actuó, la policía federal no actuó, la guardia presidencial no actuó, los policías que resguardaban los edificios federales no actuaron, dejaron que la gente hiciera atropelía, yo supongo que ellos tenían el plan de que haciendo eso iba a haber un levantamiento general en el Brasil y que los cuarteles iban a hacer lo propio, y ahí fallaron, faltó o sincronización o coordinación o voluntad política cualquiera, se va a saber que en transcurso de las próximas semanas, pero sí creo que está claro que detrás había parte del gran capital de Brasil, sobre todo el capital agrario que es muy poderoso y sumamente reaccionario, y también había evidentemente mandos militares, que habrá que ver quiénes, ya Lula ha tomado medidas importantes, como despidió a toda la guardia presidencial y destituyó a todos los directores de los medios públicos, porque los medios públicos se dedicaron a, digamos, a acompañar a aquella masa de personas que enardecían, entraban al edificio federal. Entonces yo creo que esta era una opción, era una opción militar de las fuerzas de Bolsonaro y fracasaron, pues iban a tener que pagar las consecuencias, obviamente. Ahora lo que hay que preguntarse es cuál es el papel de los gringos, porque yo no creo que esto haya sido sin que los gringos se enteraran, por lo menos enterarse, y por lo tanto, porque no avisaron, y no creo tampoco que lo haya hecho Bolsonaro sin autorización de los, sobre todo los militares brasileños sin autorización de los yanquis, porque ellos son totalmente soldaditos de la marina yanqui. Entonces habría que ver si Lula ha leído correctamente lo que ha ocurrido. Si está interpretando correctamente lo que está pasando, porque si él cree que es Bolsonaro y unos fanáticos, como efectivamente declaró un par de días después, creo que se equivoca del medio al medio, pues tengo una intentona por romper el orden democrático de Brasil y por impedir que él gobierna, y le van a hacer la vida imposible a lo largo de sus cuatro años. Entonces yo creo que él tendrá que, me parece a mí, leer bien lo acontecido y tomar medidas, no solamente internas, sino también de política exterior. Lo llamó el señor este, el viejito Biden, y lo invitó. Lula dijo que sí, pero no dijo cuándo. Ojalá que eso empiece a ser señal. Y hay que recordar que Brasil sería sumamente importante en el escenario internacional si asumiera una posición independiente y se integrara con fuerza al BRICS, es decir, con Rusia, China y Sudáfrica, y la India, que son las cinco potencias emergentes. Si se integrara con fuerza, como fue en la época suya, previa, y la de Dilma, entonces eso sería un gran apalancamiento al nuevo orden internacional. En términos ideológicos, Lula es muy exagante, y lo demostró en su presidencia, y lo ha demostrado en esta ocasión, cómo tejió las alianzas, y habrá que ver qué precio paga por esas alianzas que él creó, sobre todo en el Parlamento. Pero él nunca ha tenido una clara posición revolucionaria, nunca. Ha sido, podríamos decirlo, izquierda progresista, dicen algunos, socialdemócrata, prefiero yo ese término. Y él ha comprado, se ha creído el cuento de la división de poderes, de la alternancia en el poder, incluso su canciller lo acaba de decir otra vez. Miren cómo le fue a decir por andar creyendo en la alternancia en el poder, le dejaron destrozado el Estado con Bolsonaro. Cuatro años de Bolsonaro fue un verdadero desastre, sobre todo para la gente más pobre. Entonces, él se ha creído todos esos cuentos, y se creyó el cuento de que la justicia era independiente y cayó preso. Se la prepararon completa. Y a sabiendas, o sea, a sabiendas el bolsonarismo y Estados Unidos, que estaba detrás de eso en la época de Trump, a sabiendas de que todo era falso. Entonces, ¿qué? ¿Y el Poder Judicial no era aquí independiente? Es decir, yo creo que si no le cae el 20 con todo lo que le ha pasado, yo no sé cuándo, pues, lo más importante son los hechos. A Lula todavía no le conocemos los nuevos hechos, ¿verdad? Conocemos lo que hizo en los primeros ocho años. Habrá que ver cómo le va ahora, pues. Pero creo que es importante, o sea, yo te repito, si el Partido de los Trasadores de Brasil y Lula no despiertan de su letargo socialdemócrata con lo que les ha pasado, yo no veo cuándo, que revisen. A ver, aquí ha habido golpe. Contra Fernando Lugo, contra Manuel Zelaya, contra Dilma Rousseff, contra Hugo Chávez, contra nosotros. En Cuba la quisieron hacer. Y entonces, ajá, ¿y por qué ocurren todas estas cosas contra gobiernos que tienen de determinada referencia ideológica? Eso no es casual. Entonces, si no leen bien las cosas, si no asuman uno más uno son dos más dos son cuatro, entonces lo que va a ocurrir es que los yanquis lo van a manejar a su gusto y antojo. A menos que ya sea compadre hablado y que ellos estén en esa línea, a lo mejor, pues. Y entonces, ¿para qué seguimos hablando de progresismo? Que él se vaya con su discurso y nosotros con el nuestro. ¿No te llama la atención que el mismo día salieron dando un respaldo a la democracia, al presidente Lula, Biden y Almagro? Machalá, esperate. Si Almagro dice algo así o Biden, aquí hay algo raro. O la OTAN, salió la OTAN. ¿Y qué es esto? Entonces, ahí, hermanito, hay que esperar, pues. Y esa es la frase que se escucha en las calles de Perú a propósito, justamente, de la huelga general. Esta democracia no es democracia, dicen las distintas organizaciones sociales y políticas. No es para menos, ¿eh? Desde que se disolvió el gobierno de Castillo y asumió Boluarte, 50 muertos, ¿eh? En las calles de Perú por diferentes acciones de represión por parte de la policía en lo que son manifestaciones pidiendo el adelantamiento de las elecciones, en algunos casos, en menor medida, la restitución de Castillo en el poder. En cuanto a Perú, yo creo que, fíjate que, además de las características peculiares de Perú, que es una sociedad profundamente desigual, ocupada por Estados Unidos, militar y económicamente ocupada, o sea, expoliada, es una colonia de Estados Unidos. Perú, lamentablemente, pero así funciona, pues. Hay 10 bases militares. Están digregadas, sobre todo en la Amazonía y en la parte militarmente más importante. Y la minería está totalmente en manos extranjeras. No le dejan nada más que pobreza al pueblo peruano. La minería y otros recursos naturales están en manos extranjeras. Hay una enorme miseria de la población que vive en la sierra, en los Andes, y de la zona sur, de la zona norte. Y lo único que hay, cuatro, cinco o seis distritos de la ciudad de Lima, que son opulentos, de clase media. El resto del Perú es una miseria rampante, dolorosa, con mucha exclusión. Esa es una característica. La otra es el racismo, profundo racismo. Pero fíjate que el racismo no solamente es de las clases pudientes, blanquitas ellos, sino también incluso del pobre, que se disputa ser más blanquito para discriminar al que es menos blanquito. Y andan con los grados, como pasa en Haití, que hay 29 grados de negritud. Bueno, en Perú por ahí andan. Entonces, el insulto peor es este serrano, por ejemplo. Cholo, dicen ellos. Y serrano, pues, de la sierra. Por ejemplo, pues, entonces, ese racismo ha permeado a todas las clases medias del Perú, todos los sectores urbanos, sobre todo de la costa, más que de la sierra. Y es un racismo que además le sirve a ellos para sentirse más importantes que el resto, pues, es una cosa muy triste, porque es una sociedad totalmente colonizada, en su ideología, en su manera de ser, etc. Entonces, la ruptura de eso es sumamente complejo. Empezaron los indios en esa ruptura. Lo que vos ves ahorita es una rebelión indígena. El voto por Pedro Castillo fue un voto de las indígenas del interior que querían un cambio y Castillo los traicionó, porque esa es la verdad. Pedro Castillo los traicionó. A los 10 días destituyó al mejor ministro que tenía, que era su canciller, con un expediente impecable, solamente porque era un hombre de izquierda revolucionaria, pues, lo despidió para hacerle concesiones a la derecha. Se quintó el sombrero porque había que tener saco y corbate y entrar en alta sociedad. Se quitó incluso su chamarra que usaba. Es decir, lo castraron por completo y él se dejó castrar, creyendo que con eso lo iban a dejar gobernar. Y el resultado es la cárcel. O sea, eso le pasa a los traidores. La Dina Buloarte es igual. Y atención, la presidenta del Perú, Dina Buloarte, en problemas, podría ser procesada por los más de 60 muertos que ya lleva hasta el momento Perú. Crímenes de lesa humanidad. Afirman que Dina Buloarte ya lo veía venir, que cuando iban menos de 10 muertos, Jesús intentó renunciar ya dos veces, pero ya demasiado tarde. Alberto Tarola, el presidente del Consejo de Ministros, le dijo que no, que sería peor, pues ahora parece que todo se les complicó aún más a ambos. En Perú, la mayoría afirma que tanto Dina Buloarte como Alberto Tarola tarde o temprano serán encarcelados. ¿A poco que logren huir del país? Como todos los estados de la CELAC, el Estado Plinacional de Bolivia es respetuoso del derecho internacional y de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, pero no podemos simplemente obviar una situación como la grave crisis política y social que vive el pueblo hermano del Perú. Con la República del Perú somos hermanos de sangre. Estamos consternados porque decenas de peruanos han fallecido y centenares resultaron heridos en medio de movilizaciones sociales. Nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia. creo que le convenía más salir a él dando un golpe de estado, un autogolpe de estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar que lo dijo el congresista que los defiende a capa y espada. Aquí no hay ninguna víctima, señor Castillo. Aquí lo que hay es un país que se va sangrando producto de su irresponsabilidad. Hace tan solo dos meses escribió unos tuitos defendiendo a Evo Morales y no sé cuánto y no sé qué y mirar en lo que quedó. Es decir, en términos, esa es la otra cosa que es característica de Perú es una atomización partidaria enorme. Ahí no hay un partido hegemónico. Ni el fujimorismo lo es, ni ningún partido conservador lo es, ni tampoco la izquierda ni la izquierda revolucionaria. No hay partido hegemónico. Es un pandemonio en ese congreso y tenés como 15 bancadas que se pongan de acuerdo a punta de dinero. Te doy tanto, te doy tanto, vámonos. Y tenés a la gente de Fujimori que es terrible, es una mafia, es una auténtica mafia vinculada a las mineras, vinculada al narcotráfico, que saquearon en el país en la época de Fujimori, parasitaron durante todo este tiempo a la sociedad peruana y siguen siendo importantes. La Kergio Fujimori fue la que articuló todo el golpe en términos políticos, pero detrás estaba el ejército y Estados Unidos. Y creo que si te fijás, en una opinión personal, si vos te fijás, Perú, Chile, Venezuela, Nicaragua, Cuba, no sé si Argentina, no estoy seguro, Ecuador, hay, además de las fuerzas oligarcas tradicionales, el gran capital y los terratenientes, y además de los yanquis, hay un tercer común denominador, la jerarquía católica. Bolivia, igual, y vos tenés a la jerarquía católica en todos esos países al servicio de los peores intereses antipatriotas de cada una de esas naciones, pero es una cosa deleznable, cómo se comportan los cardenales, los monseñores, los obispos de esto, de lo otro, cómo conspiran abiertamente, cómo alzan la voz como que si fueran líderes partidarios, como que si fueran la alternativa de poder al gobierno constituido en todos esos países, incluyendo Chile, Chile es la jerarquía católica más reaccionaria que existe, que es pinochetista hasta el último dedo del pie, pero lo llamativo es que todas esas jerarquías católicas han seguido actuando de esta manera al amparo de Panchito, o sea, el Papa Francisco no está al margen de estas cosas, conoce, es latinoamericano, es argentino, sabe cómo se mueve esto, y yo creo que él está moviendo los hilos, o sea, yo no creo que esto sea así como inocente o que cada obispo va por su lado, yo no lo creo, o sea, porque me voy a los hechos, vos ves cómo hay un comportamiento coherente de todas las jerarquías católicas en la misma dirección y en el Perú ha sido particularmente visible, así como lo fue en Bolivia, si te acordás, o como lo fue con Chávez, agarraron una la cruz, Biblia, si ese fue el Camacho, menos mal que ya está preso, pero los obispos bendiciendo el golpe, y los obispos con Chávez, acordate, que fueron a bendecir el golpista que asumía, y ahorita uno de esos golpistas lo acaban de nombrar su obispo de Caracas el fin de semana, y vos qué, qué Panchito lo hace inocentemente, sabe lo que está haciendo, es decir, la jerarquía católica en América Latina se ha convertido en el gran conspirador y el gran instrumento de los yanquis para recolonizar América Latina, en el Perú es particularmente claro, pero también como un denominador y también no es en Cuba, no fijamos demencia también en Cuba, aquí ya sabemos lo que pasó, lo que pasa es que aquí ya no nos comemos el dedo, ya nos pasó en los 80, ¿te acordás? No, chavo, vos no tenés edad para eso, pero en los 80 nos pasó, aquí yo recuerdo el obispo Vega diciendo que eran más importantes las almas que los cuervos de los niños, que qué importaba que mataran a los niños los contra, y allá los pusimos en la frontera, se fue, y otros curas, y hicieron lo mismo en los 80, aprendimos la lección, y ya ves, de todas maneras la volvieron a hacer, lo tratamos, porque si Daniel los anda mimando, y anda, que no, y mirá lo que hicieron, es decir, o sea, no es asunto personal, es un asunto ideológico y de interés, ellos defienden intereses contrarios a los pueblos y tienen una ideología contraria a la nación, y creo que eso hay que estar claro, Venezuela, en todos estos países que te he mencionado, en Argentina ha estado dividido por lo que Bergoglio es argentino, pues, y ha estado así, porque Macri estuvo medio que sí, medio que no, pero hay que ver, yo no conozco la situación de la jerarquía católica en Argentina, pero sí la de los otros, y es verdaderamente repugnante lo que hacen, y en contra de muchos curas, aquí en Nicaragua la mayor parte de los curas no están de acuerdo con lo que hace la jerarquía católica, lo que pasa es que ellos son soldados, ¿qué van a hacer? Si el obispo les dice, ellos lo hacen, pues la inmensa mayoría de esos curas, de los curas de barroquia, de los curas del pueblo, no están con los compiladores, y hay obispos que tampoco son compiladores, varios, pero para qué vamos a mencionar nombres, después salen diciendo que son sandinitas, no, simplemente son curas que no son compiladores, eso es todo, se dedican a lo suyo. El presidente de la Asamblea Nacional y jefe de negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, dio un ultimátum al sector opositor con el que negocian en México, para que cumplan con el desbloqueo de los recursos del Estado venezolano, retenidos en el extranjero. Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado, y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabras. Sí, pero yo creo que, a ver, no ha fracasado el diálogo con las oposiciones, porque ahí son varias oposiciones, les ha ido bien al gobierno en eso, tanto en el de Cancún como en el local, en Caracas. Pero el problema es que el titiritero es Estados Unidos, y Estados Unidos lo que está haciendo ahora es tratar de ir por la buena, ir penetrando en la revolución bolivariana y tratar de liquidarla desde adentro, eso es lo que está haciendo. Con la jerarquía católica, con las petroleras que ya ahora tienen abiertas las puertas, la Chevron, entre otras, por esa vía, y aparentando que sí, que mirá, que no, pero ya vean, están preparando una ley en el Congreso de Estados Unidos prohibiendo al gobierno de Biden que tenga negociaciones con cualquier representante del presidente Maduro, por ejemplo, puede ser, o sea, una de Cali, otra de Arena, y ellos no van a cejar hasta no destruir la revolución bolivariana, si no, si se pierde vista esa realidad, entonces podemos caer en las trampas y creernos los cuentos de Panchito o creernos los cuentos de Biden o creernos los cuentos de cualquiera de ellos y caemos en la trampa. Lo que pasa es que aquí en Nicaragua tenemos tanta experiencia, hermanos, nos han pasado tantas vainas y tenemos a Daniel que sintetiza todo eso, entonces venimos de regreso, pero bueno, ellos han forjado un camino interesante, lo han ido por la vía política, pero todavía no les devuelven el dinero, ¿qué les dijo Gran Bretaña? No, yo sigo reconociendo a Guaito, Guaito ya no existe, pero ellos lo siguen reconociendo, porque se lo van a robar. Entonces, el presidente Maduro tiene, la esperanza o la confianza, no sé, de que va a conseguir que le devuelvan los reales que les han robado, ojalá que sea así, pues parece que no, todo lo que hace indicar es que le robaron, que son como 70 mil millones de dólares, más o menos, entre el oro que se robó Gran Bretaña, entre la empresa que se robó Estados Unidos, entre la reserva que se quedó Suiza, más o menos, unos 70 mil millones de dólares, ya quisiéramos nosotros detener eso, ¿no? Y eso es solo una parte del robo. Ahora, en términos económicos, Venezuela ha empezado a levantar, esto es verdad, pero sigue habiendo muchas dificultades, es lógico, si es un embargo bestial, bestial, lo que les han hecho, prohibido medicinas, prohibido alimentos, prohibido la transportación de petróleo, una cosa espantosa lo que les han hecho, pero han ido logrando abrirse brechas, pues, se han recostado en aliados importantes como China, como Rusia, como Irán, Cuba, todos ellos, entre todos, y yo creo que han ido interesando, interesante lo que está pasando en la economía, pues, pero habrá que ver a mediano plazo, la economía, vos podés recuperarla en un año, pero se te puede, si no tienes una medida sostenida, se te puede evaporar rápidamente, pues, sobre todo, con un enemigo tan brutal como son los yanquis. La derecha, de la mano de los comités cívicos de varios departamentos, anunció que intentará esta semana amplificar las protestas de los seguidores del gobernador Fernando Camacho de Santa Cruz a otras regiones. Los comités cívicos de activa participación en el golpe de estado de 2019 convocaron para este martes a movilizaciones en las capitales de departamento y hacen campaña para persuadir a la población y a la comunidad internacional que la detención de Camacho es represión a la oposición política. Mira, yo creo que también en eso nosotros tenemos experiencia, ¿no? Sí. Y experiencia en el mal sentido y en el buen sentido. En el mal sentido porque aquí este los yanquis y la burguesía nicaragüense atrapó dos terceras partes de la bancada parlamentaria del Frente Sandinista en la legislatura del 90-97 y nos dejaron con una bancada de siete diputados sin ninguna incidencia parlamentaria y además llevaron gran parte de los recursos que tenía el Frente Sandinista, ¿verdad? Desde cero tuvimos que reconstruir todo con el liderazgo de Daniel. Un liderazgo que no se ganó en esa asamblea, lo ganó en la calle, en la lucha callejera defendiendo los derechos de la gente cuando se fundó el FNT con las huelgas de los transportistas, con las huelgas campesinas, etcétera. Y eso, y eso ahí aprendimos la lección que la unidad es un tesoro que vos lo cultivas todos los días, que cuesta mucho, que no te puedes permitir el lujo de perderla, que vos tenés que hacer todo el esfuerzo por conservar la unidad, etcétera. Y además que debes tener un liderazgo consolidado, indiscutible, para conservar esa unidad. ¿Qué pasa ahora en Bolivia? Primero, tienen su bancadita MRS, seis diputados que ya los corrieron, los que expulsaron hace cuatro o cinco, recientemente los corrieron, que eran, que habían hecho conciliábulos con la extrema derecha y en el parlamento boliviano, diciendo que apoyan al presidente Lucho Arce. Y luego está la disputa por el liderazgo del partido. Yo creo que en el horizonte está la candidatura presidencial, entonces se están perdiendo en una discusión que poco sentido tiene porque lo que importa es que el pueblo mande. No importa si es Lucho o si es Evo, lo que importa es que el pueblo siga mandando. Esa es mi opinión, lo que hemos aprendido aquí también. Entonces, en ese afán pueden causar un grave daño a la causa popular, a la causa indígena. ahorita están convocadas algunas cosas y de parte de Evo, Evo ha sido nombrado presidente vitalicio del movimiento del socialismo, ¿verdad? Y pareciera que hay una agria disputa entre Lucho Arce y Evo, por lo menos desde lejos, así se observa. Y da tristeza por un lado y preocupación porque Ramón, es un proceso popular que ha sido ejemplar a lo largo de estos años, que ha creado un nuevo Estado, que ha tenido mucho éxito en sus políticas económicas y sociales, que la gente hoy vive mucho mejor que como vivía hace 15, 20 años en Bolivia, pues eso está, están las estadísticas que lo demuestran. Entonces, si eso se llega a perder por pleitos de liderazgo, solo me acuerdo de Grenada, ¿te acordás? Claro, lo invadieron. No, no, a Grenada la invaden porque había división y fusilan, a Maurice Bishop, sus propios partidarios, su segundo, y después entran los gringos, pero después que está fusilado Maurice Bishop, o sea, esa es una lección que no podemos olvidar, ahí está Grenada, el ejemplo triste de Grenada, entonces nosotros, nosotros, digo, todos los que optamos por un proceso revolucionario en América Latina debemos tener presentes esas cosas, esas lecciones de la historia, y de poner ambiciones y vanidades y todas esas cosas, pues, y de ahí por medio la derecha lo aprovecha, hay este litio, además, gran parte de litio está en Santa Cruz, hay tan gran parte de las mejores tierras de Bolivia están en Santa Cruz, o sea, y además, es donde está concentrada la mayor cantidad de población, digamos, mestiza, aunque ellos dicen que son blancos, y entonces, tienen a los indígenas ahí, en condiciones sumamente difíciles, y con muchas acciones terroristas contra los indígenas en Santa Cruz mismo, entonces, parece que, lo que pasa es que preso camacho, ese es un golpe demoledor, eso es un golpe valiente del presidente Arce, valiente, o sea, tomó el toro por los cuernos, le falta a Carlos Mesa, que ese también hay que echarlo preso, porque eso es igual de terroristas, y le falta también el presidente de la conferencia de Picopal, y ahí que ese es otro terrorista, pero bueno, es un gran paso y valiente, para qué, tiene presa también a la golpista, entonces, eso es muy bueno, que no es así nomás, porque van a hacer los golpes y que van a quedar impunes, me parece que es ejemplar eso que hizo Lucho Arce, las otras contradicciones, no se sabe, desde lejos es difícil advertir quién tiene o deja de tener la razón, lo que si uno dice, hombre, espérense, arréglense, que lo que importa es la gente, ustedes no pueden, por andarse peleando ustedes no pueden echar a perder ese proceso, es lo que uno dice, puede desde afuera. Entonces pelea, ¿qué es pelea? Se están pegando, se están golpeando, no hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea, pelea, yo no le pegué a nadie, a mí tampoco me pegó nadie, así que lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea, no es, veamos. Pues yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que el peronismo en Argentina es la fuerza popular, con característica argentina, esto es importante, o sea, el surgimiento de la fuerza peronista con Juan Domingo Perón en los años 50 del siglo pasado es con un carácter muy argentino, que es diferente de lo que ocurrió en otros lugares y que además esta es una fuerza que no es ideológicamente homogénea ni tampoco políticamente homogénea, ahí hay de todo, hay de la izquierda revolucionaria hasta la derecha más rancia dentro del peronismo, Carlos Menem eran peronistas y fue el que metió el neoliberalismo a Argentina, pues, es decir, ahí hay de todo, lo primero, la gran base popular, la gran, ¿cómo diría?, el eje articulador de la base popular del peronismo es Cristina y eso para mí eso está clarísimo, además creo que es quien tiene más clara la película del proyecto de nación que ellos necesitan para salir adelante, Alberto Fernández además creo que es un hombre que está más hacia los yanquis, me parece a mí por lo que he visto pues es un hombre con un discurso, con un doble discurso que encubre su real papel, entonces viene el asunto de la reelección, él quiere reelegirse y Cristina parece que le va a dejar correr, pues, habrá que ver sobre qué base van a esa reelección, sobre qué programa, sobre qué objetivo, pues, porque Cristina tiene la mayor parte de la base popular y yo creo que eso lo tiene claro el mismo Alberto Fernández, o sea, Alberto Fernández por sí mismo no llega ni a la esquina, sin la Cristina no gana, la Cristina dice que sin Alberto tampoco ella gana, yo no tengo mis dudas sobre eso, pero bueno, eso es el asunto de ellos, pues, pero me parece que ellos tienen muchos desafíos, porque les dejaron un país en bancarrotes, Macri hizo una atrocidad enorme y ahí anda de Gerenguerén el baboso ese, es increíble, ¿cómo no está preso? Además, y la otra característica diferente de Argentina del resto, de Venezuela, de Colivia, de Nicaragua, de Cuba, es que el poder judicial es el instrumento de los yanquis en Argentina, es diferente al resto, o sea, ahí no es, y los medios, pero es el poder judicial que te inventan lo que sea, clarín, te abren los procesos y te condenan, no importa si probaron o no probaron, no les interesa, te condenan y te meten preso y ahí lo que pasó con el avión de Venezuela, porque por sus pantalones aquí se queda, echaron presa a la gente y la tuvieron como siete o ocho meses y no les importó nada, y vuelvo a decirte cuál es el Estado de Derecho, cuál es el Poder Judicial Independiente, como decía Lula, pues ahí está el ejemplo de Argentina, ese es el, digamos, ese es un partido político de la extrema derecha dominado por la rancia y la aristocracia, como los mandos militares de Argentina, que son los aristócratas, sobre todo la Fuerza Aérea y la Marina, pero todos, pero bueno, ahí es donde están más concentrados y además tener el poder mediático, que el poder mediático, yo, hace tiempo que yo vengo diciendo, en mi opinión, pues, que no es un poder autónomo, es el poder de la oligarquía que se expresa en los medios, que es diferente, porque la oligarquía es dueña de esos medios, que es un fenómeno que empezó a ocurrir desde Estados Unidos a finales de los años 60, cuando se dieron cuenta de la importancia de los medios, empezaron a comprar y a comprar y a comprar y ahora vos no tenés medios independientes en ninguna parte de los países del capitalismo, pues todos son medios al servicio de las corporaciones multinacionales, de los que tienen, los que detentan el poder económico real en el mundo y eso pasa en Argentina, pues, esos dos grupos son la nación y el clarín, son dos grupos que pertenecen a los exportadores, a los solleros, a los ganaderos, a los terratenientes, a los industriales de Argentina y eso es lo que se expresan a través de esos medios, pero no es al revés o en los canales de televisión de ellos, pues, la gran ventaja ahora son las redes sociales que son el medio alternativo donde las fuerzas progresistas pueden tener canales de información más directos con la gente, pues, con todo y el peligro que significan las redes sociales. Shakira no solo demostró su poder dentro de la industria musical, pues, también celebró que fue tendencia en Twitter tras el lanzamiento de su tema con más de 2 millones de tweets. Shakira sigue siendo la tendencia mundial número 1 en Twitter tras el lanzamiento de la sesión 53. No hay duda de que la loba regresó más fuerte que nunca, pues, medios de todo el mundo han puesto los ojos en Shakira generando toda clase de opiniones y demostrando una vez más por qué es una de las máximas exponentes de la música a nivel mundial. yo creo, a ver, yo, yo, en mi opinión creo que hay un proyecto macro, global, que empezó a ejecutarse hace 50, 70 años, que van ellos sobre meta, creo que todas estas cosas de la música estridente y demás que tiene tanta pegada en los jóvenes, eso no es fortuito, eso está estudiado, es fabricado para causar determinadas sensaciones epidérmicas y cerebrales en la juventud, que es la más permeable, o sea, no es algo que un músico se le ocurrió porque no, no, todo eso es laboratorio y creo de que con el propósito, creo que yo que hay un propósito esencial, yo conversaba con un amigo un día sobre esto, mira, si vos te fijás hay una tendencia de todo esto, aparatos ideológicos de los imperialismos con el propósito de quebrar la cohesión social y de aislar a los individuos de los otros, entonces ya no tienes necesidad de ir a comprar, llamas por teléfono que te lleven a compra, cero roces sociales, no tienes necesidad de conocer a una persona con la que tengas, querés tener una relación romántica, te vas a las redes especializadas en eso, Tinder, y otras, y entonces ya te haces una cita y ya no tienes necesidad no tienes necesidad de trabajar en otro sitio porque lo haces desde tu casa, tus hijos que tampoco vayan a la escuela porque ahora pueden trabajar, pueden recibir las clases, o sea, es romper la cohesión social y además te inventan una serie de conceptos absurdos, ahora resulta que hay 32 géneros, o sea, un absurdo de absurdo, y entonces van confundiendo para todo y además te colocan al mismo nivel una cosa que la otra, ya están destruyendo la célula esencial de la sociedad que es la familia, o sea, y la van a sustituir por los individuos atomizados y robotizados, que es lo más feo de todo, pues, incluso estaba, yo no sé si leíste, hace un par de semanas y apareció oficialmente una empresa en Alemania que anuncia que ya tiene posibilidades de fabricar bebés en serie con determinadas características genéticas, o sea, eso es espantoso, eso está ocurriendo a nuestros ojos, ¿me entiendes? Por eso es tan importante, yo sé que voy a salirme del tema, pero es tan importante por eso que Rusia gane la guerra contra la OTAN, cuando Rusia venza la OTAN vamos a hablar en otros términos en el mundo porque va a haber un nuevo orden y vamos a poder frenar esa atrocidad que se nos está imponiendo, pues, los famosos chips, ¿te acordás? Sí. Que se estaba hablando, se habló sobre todo con las vacunas del COVID, pero es que ese es un proyecto real, si ya lo tiró Musk, que va a poner el chip para no sé qué, para curarte no sé qué cosa, para vigilarte, para tenerte controlado, para mandarte determinadas señales, es decir, yo creo que debemos estar conscientes que estamos en un mundo tecnológicamente avanzado, que la tecnología no está en nuestras manos, que nosotros no manejamos la tecnología, tenemos que aprender a administrarla, pero no somos los propietarios de esas nuevas tecnologías y en esa medida en saberlas administrar poder torcer el rumbo de ellos que ellos tienen para ponerlas al servicio de la causa de los pueblos, pero debemos estar claros, creo yo, porque aquí no solamente es el fusilito, la mentira en los medios aquí es una cosa mucho mayor, la cultura, mejor dicho, las manifestaciones artísticas que no es lo mismo que cultura, son sumamente importantes y yo creo que aquí en Nicaragua nosotros hemos hecho un esfuerzo muy bueno tratando de propiciar la nueva creación, va a tardar un poco, es lógico, estamos formando, estamos sembrando y sembrando, pero vas a ver, a la vuelta de unos años aquí van a salir artistones, compositores de primera, vamos a renovar la música nacional, porque a veces una cosa es tener un cantante nicaragüense que interpreta música y otra cosa es tener un cantante de música nacional y eso no falta todavía, pero me parece a mí que es muy importante todas las manifestaciones artísticas y tenemos que consolidar nuestra herencia, lo nuestro, sentir ese orgullo, esto es mío, mi mamá tiene un dicho, tenía, perdón, un dicho, cuando más conozco lo ajeno, más quiero lo propio, es verdad, entre más sabemos cómo son estas cosas, más queremos lo nuestro, desde el Nakatama y la cultura culinaria hasta la manera de vestirse, la manera de hablar, la manera que tenemos de relacionarnos, que es diferente, la manera de ser de nosotros es diferente, de muchas otras culturas, no es que seamos únicos ni mejores que nadie, somos diferentes y eso lo tenemos que cuidar. Concegrada Zahuela, los esperamos el próximo sábado a las 2, aquí en el 4. Lomo. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizarán, desde el salar, ardiente y mineral, a los caustal, unidos en la lucha y el trabajo.